Es parte de la guerra sucia, es parte de la política, es parte de la estrategia del adversario. Yo creo que la verdad va a prevalecer. Y en este caso, pues yo he aprovechado la oportunidad que me dan los medios de comunicación para sostener una y otra vez, bueno, que no somos responsables de tal hecho y que presentamos una denuncia desde el 2007. Yo no dudo que tarde o temprano brinque los responsables del hecho y que me acusen y que recibieron órdenes, bueno, todo el expediente, todos los testimoniales, todos los documentos acusan claramente a ciertas personas. En el caso estoy sin mayor problema, no me quita el sueño, seguimos trabajando y vamos a enfrentar esto de cara a la sociedad.